El primer triunfo a la tercera fue la vencida, nunca lo has dicho en este caso. Bueno, gracias. La verdad que creo que el equipo ha salido con la mentalidad que siempre solemos salir y creo que ha ido con más aim, con más convicción a lo que queríamos llevarnos hoy, que eran sobre todo buenas sensaciones. Y bueno, que sí, después había ese puntito de acierto de cara a gol, que además se convirtiera en un buen resultado y poder conseguir la primera victoria de la temporada, aunque fuese solamente a tercera jornada. Es verdad que se resistía, pero bueno, también nos venía bien para coger ese punto de confianza y seguridad en nosotros mismos, en lo que estábamos haciendo y en lo que nos había traído hasta aquí. Y la verdad que creo que ha sido un partido bastante completo en el cual el merecimiento ha sido de principio a fin. El equipo decía en la previa que necesitaba que no tuviese condicionantes externos, como las expulsiones de las dos primeras jornadas, hoy no los ha habido. Y el equipo ha dado una imagen sensacional, las sensaciones que os vais, ya no solo con la victoria, sino las sensaciones muy buenas de recuperar un poco la identidad del equipo, haciendo un partido, como dices tú, desde el minuto 1 hasta el 90, prácticamente casi perfecto. Sí, era importante para nosotros hoy demostrarnos a nosotros mismos que teníamos capacidad para competir en esta nueva categoría. Sabemos que somos un equipo con un bastante porcentaje de jugadores de la temporada pasada, que vinimos, como ya dije, en la previa anterior, de tercera división, y necesitamos saber que somos un equipo capaz de competir y de generar el problema a equipos de esta categoría. Creo que además el rival era un rival también bastante exigente, porque además era un equipo ya contrastado en la categoría de muchos años en segunda división B, aunque ahora sea segunda ref, también un equipo que venía en dinámica muy positiva, con dos victorias en dos encuentros anteriores y que venía fortalecido moralmente. Entonces tiene más valor esa victoria o esta victoria por eso, porque nos enfrentamos a un rival que venía poderoso, empoderado y que además tiene tablas ya en la categoría. La titularidad de Curro Ribelot, ¿se ha encontrado la solución a la lesión de Marcelo, al sustituto de Marcelo cuando no esté? ¿Se ha encontrado ya con Curro Ribelot para la jornada venidera? Bueno, Curro es una opción más. Igual que puede ser Hugo, puede ser en este caso Castillo, y bueno, esperemos que pronto que también sea una opción a lateral derecho Marcelo. Lo que también tenemos que tener claro es que el ritmo, la marcha o la dinámica del equipo acompaña a todos, y al final no, eso lo ha jugado bien Curro, al final vamos uno a uno y todos los jugadores han hecho un buen partido. Si hubiese estado hoy quizá otro jugador lateral derecho también hubiese acompañado esa dinámica y hubiese salido reforzado, fortalecido de su encuentro individualmente. Al final el triunfo o el buen partido colectivo repercute individualmente a todos los miembros del mismo y hace que todos salgan reforzados y que vayan hecho un buen encuentro. Evidentemente con Curro tenemos una opción más y hoy quizá la hemos trabajado con más ahínco, pero que no dejamos de descartar otras opciones. Pero el equipo José necesitaba un partido así, ya no solo la victoria, sino lo que estamos hablando, las sensaciones que ha dejado necesitaba sentirse con esa confianza. Yo sé que he visto a los jugadores dar los pases de cara cerca del área rival con más confianza, con más seguridad en ellos mismos y decir, este paso me va a salir y es más complicado. Sí, es algo que hemos reforzado, hemos insistido mucho durante la semana, de que teníamos que asumir esa responsabilidad, quitarnos esas dudas o esa falta de confianza exigiéndolo nosotros mismos y que teníamos que arriesgar y que teníamos que intentar hacer las cosas y tener más el balón, arriesgar pases, ser más combinativos y sobre todo, si lo consigamos hacer en campos rival pues iba a tener mucho más mérito, ¿no? Y creo que al final lo hemos conseguido, hemos ido poco a poco entrando en el partido, aunque es verdad que hemos empezado bien y se veía también enfrente que había un equipo también muy competitivo, pero a poco a poco le hemos ido comiendo terreno, le hemos ido comiendo la moral y bueno, hasta que al final pues creo que la segunda parte sobre todo ha sido bastante, digamos, completa para nosotros mismos, está muy por encima del rival en el día de hoy. Quería comentarte, no sé si vos me tienes una pregunta, pero le quería comentarte sobre el entrenador del Villanueva, San Juan Bapagón, ha dicho que los dos goles de Jerez son en acciones rigurosas, que el gol de Jacobo es una falta, una posible falta a un gol del Villanueva y que el penalti para ellos también es riguroso, no sé si te han parecido a ti, si te han parecido jugadas normales y legales. Bueno, nosotros lo que te digo, para nosotros era importante irnos con buenas sensaciones y que eso se convirtiera en victoria y bueno, que ha habido dudas en el penalti o dudas en el segundo gol de una oferta previa, bueno pues a lo mejor si no hubiésemos hecho el primer gol de penalti hubiese llegado de otra manera, porque hubiésemos seguido insistiendo igualmente. Al final, bueno, son opiniones de cada uno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo de intentar generar mayor número de ocasiones que el rival e intenté aprovechar alguna de ellas y es en lo que nos hemos centrado. Hablábamos también, Míster, en las pruebas de los dos anteriores partidos, comentaba que el mazazo de Izar del primer partido del Córdoba fue muy grande, a nivel mental para la plantilla, evidentemente el partido de Mérida esta semana se encarra de otra manera con la victoria, me refiero a que el equipo se ha reforzado mentalmente de esto. Sí, también tenemos que equilibrar eso, no creemos que ya esto vaya a ir funcionando solo, por haber conseguido hacer las cosas bien hoy, sino seguir trabajando, seguir pico y pala diariamente, el trabajo de hormiga, como le decimos nosotros, y que nosotros al final tenemos que ir agarrando, intentar agarrando puntitos por donde podamos y hacernos lo más fuerte posible en casa. Y bueno, ya el primer paso lo hemos dado hoy, esta semana empezaremos a intentar buscar otro pasito la semana siguiente, así sucesivamente cada semana. Entiendo que tampoco tiene que dejarse llevar mucho por la euforia, que decíamos la semana pasada que cuando se perdía, esto no era un desastre por perder dos partidos, al equipo no va a subir ya del tirón por ganar 2-0 el bien o no vencer, que ya sabemos un poco como somos aquí en Jerez, y somos un poco enemistas. Bueno, nosotros internamente lo tenemos claro, Juanma, sabemos que tenemos que tener ese equilibrio, ni antes era todo un desastre, ni nada, ni el partido de hoy era algo determinante, de que si no se sacaba adelante nos teníamos que ir todos, quedaba mucha liga por delante y nosotros lo que teníamos que intentar es encontrar el partido de hoy lo antes posible, íbamos a intentar que fuese hoy y lo hemos conseguido, pero si no se llegaba a conseguir lo hubiésemos intentado la semana siguiente en Mérida y al final, como hemos hablado antes en el vestuario, al final si seguíamos trabajando iba a llegar algún momento y tenemos que tener esa tranquilidad con nosotros mismos, de que lo estábamos intentando y que estábamos trabajando duro, y que bueno, al final el fútbol es un juego que a veces te salen mejor las cosas, otra es peor, el factor de suerte influye o entras en dinámicas negativas positivas y tenemos que insistir y intentar que esta victoria llegara lo antes posible, que ha llegado hoy.